El impresionante encuentro de las dos facciones de esta familia en guerra. Adelante. Los bienes de este hombre, atado a una máquina de oxígeno, sobrepasan los tres millones de dólares. Ángela Mota, la mujer que lo graba así, dice ser el amor de su vida. Meses antes de esta dura imagen, Elmer Palacín había aparentemente sufrido un ataque cerebrovascular en su casa de chorrillos. Cuando lo vi, lo primero que agarré es el pulso. Veo su boca, que estaba todo acá en la parte, digamos, rojo oscuro, la lengua toda amoratada, y empiezo a gritar. Ángela Mota recuerda con pavor aquel trágico 22 de diciembre del 2013. Los médicos intentaban estabilizarlo cuando Jessica Palacín, la hija mayor de la segunda relación del anciano, llegó al lugar. Es allí cuando Ángela empieza a sentir algo extraño en la conversación con quien dice es su hijastra. Lo primero que en vez de preocuparse por él, me empezó a preguntar sobre los alquileres. Y yo lo tomé normal porque yo pensé que con ese dinero iban a disponer la salud de él. Jessica Palacín es una médico cirujana y actualmente jefa del Hospital de Microrred Portada de Manchay. Pero además es madrina de bautizo de la hija de Ángela. Y según esta, apoyó desde un inicio la relación con su padre. Mi hija me decía, tú estás sola, mi papá está solo, ambos se pueden acompañar, tú necesitas un apoyo moral, alguien que esté a tu lado, que vea a tu niña. Todo ese cariño que ambas sentían parecía borrarse de un porrazo con el sorpresivo interés por el negocio de su padre. Podía por lo menos, digamos, recibir unos 24 mil soles al mes. Elmer Palacín fue dado de alta el 4 de enero del 2014. Sin embargo, recayó un día después y fue llevado nuevamente al revagliato. ¿Por qué no optaron por llevarlo a una clínica para que el anciano tuviera una mejor atención? Es lo que Ángela se pregunta ahora. Un día, en el hospital, Ángela escuchó al esposo de Jessica Palacín hablar con su pareja. Él habría dicho lo siguiente. Que ya era tiempo de que diera un poder a alguien. Como él ya estaba mal, tarde o temprano iba a necesitar a alguien que se encargue y administre todos los bienes de él. ¿Y quién mejor que tu hija? Le decía. Ella, mi pareja, le dijo cortante. Yo no estoy muerto, estoy bien. El 16 de enero ellos me quitan el pase. Yo ya no puedo, digamos, ingresar, digamos, como la pareja y estar ahí todos los días. Los hermanos Jessica Jenson y Anderson Palacín Ríos iniciaron un proceso legal para que su padre sea declarado interdicto y Jessica se encargue de administrar sus bienes. Es decir, del terreno de 8 mil metros cuadrados que, según Jenson, valdría 16 millones de dólares y que, según la empresa de tasaciones Concival, valdría, en cambio, 3 millones de dólares. Al enterarse de esto, Ángela decidió contraatacar y abrió otro proceso para ser declarada conviviente de Elmer Palacín y así, dice, poder al fin ver a su pareja. Pero mientras esto ocurría, esta mujer, que hoy tiene 41 años, se las ingeniaba para entrar al hospital. Vemos a un casi inconsciente anciano, un hombre que trabajó incansablemente toda su vida para cuidar a sus hijos y a su amor. ¿Por qué estás así? Si está todo chorreando de la baba. No, ahí está su... Cuando lo vi, no lo podía creer. Él estaba con todo, con tubos. Prácticamente hinchado. ¿Puedes hablar algo? No, 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 no. Para Ángela, Jessica Palacín ha secuestrado a su pareja y es responsable de que éste se encuentre hoy en una situación más que lamentable. Rosa Palacín es medio hermana de Jessica y dice ser también víctima de la codicia de sus hermanastros. Rosa vivía en provincia, pero el 20 de octubre del año pasado, luego de meses sin ver a su progenitor, ingresó con un policía a la casa donde el anciano era cuidado por una enfermera y esto fue lo que encontró. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Yo no sabía, yo sí ya nacía, yo no sabía. Ya, ya no, ya no, ya no. Demacrado, sin pantalón y a duras penas de pie, así de frágil lucía el hombre que había amasado una pequeña fortuna a fuerza de sacrificio. Yo lo que yo veo es que son golpes y cuando llegó Jenson, no problema, no problema, no, no, se comenzó a alterar, a temblar él. Ya papito le digo, pero yo te voy a sacar de aquí. Un día después, Rosa denunció el supuesto maltrato a la fiscalía y pidió que su padre sea evaluado física y psicológicamente. Lamentablemente, según refiere, esto no ocurre hasta hoy. A pesar de nuestra insistencia, no pudimos obtener el diagnóstico médico del anciano, que tras pasar una temporada en esta casa de San Luis junto a Jessica Palacín, pasa hoy sus días en el Rebagliati. Jessica tampoco aceptó responder a las acusaciones por maltrato, pero a través del WhatsApp negó que Ángela Mota haya tenido alguna vez una relación con su padre. Lo único que estoy buscando es que mi marido sea libre, que tenga la facultad de poder ver a toda su familia sin restricciones.